Donde están mis amigos Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Tanto tienes, tanto vale Nada tienes, nada vale Todo es interés Tanto tienes, tanto vale Así es la vida Amigos nada tienes, nada vale Todo es interés ¡Muchas gracias! Que Dios te bendiga a todos ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!